¡Vamos con lo más interesante de la última entrevista de Vinicius! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo en el que os traigo una entrevista muy guapa que ha dado Vinicius Jr. y he seleccionado para vosotros los mejores cortes en los que habla de por qué eligió al Madrid sobre el Barcelona, del Balón de Oro, de su relación con Solari, en fin, de todo lo que te interesa oír sobre Vinicius. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios, del Real Madrid. ¿El mejor? ¡Ah, yo! Un chico que quiere ganar mucho, que tengo muchas ganas de ganar aquí con Madrid y jugar con los mejores jugadores del mundo, yo creo que es un honor para mí y para toda mi familia también, que siempre me han ayudado mucho para llegar aquí con la cabeza tranquila y poder solo jugar fútbol y solo eso y nada más. Todo muy depresa, hasta Casimiro y Marcelo hablan siempre conmigo que está todo muy rápido, que tengo un poco de espacio hasta en campo mismo, que liguei con 18 años y ya empecé en jugar, y ninguna persona cuando salí de Brasil iba a decir eso, que iba a jugar luego en mis primeros seis meses. Pues antes de meternos ya en la materia, quería que escucharais ahí tres cortes que he seleccionado sobre lo que decía Vinicius de la llegada al Real Madrid, de quién es el mejor del mundo. No sé, me encanta el chico este, la verdad, porque lo que hace en el campo nos ha emocionado a todos los madridistas, pero desde el primer día le hemos visto además una vocación comunicativa bastante grande, nunca ha rehusado hablar con los periodistas, siempre con una sonrisa, además siempre con la cabeza muy bien amueblada y hablando, pues insisto, de todo lo que le preguntan y lo que digo siempre, con una sonrisa, que esperemos pues que no se le borre nunca. Y vamos ya con algunas cosas de las que ha dicho en la entrevista, porque le han preguntado sobre quién es después de él el mejor del mundo y sobre lo que opina entre Messi y Cristiano Ronaldo. Ah, no sé quién es el mejor, pero Cristiano es una leyenda aquí en Madrid, los aficionados te quieren mucho, ganó todo con Madrid y hace mucho bien las cosas, y bueno, los dos no están en Madrid y aquí nosotros jugamos con los mejores también. Ahora es Neymar, sí, sí, ahora yo iba a jugar en la selección, pero los dos se lesionaron. Y una de las cosas técnicas que mejor estuvieron en la entrevista fue cuando le preguntaron cuál es su mejor virtud según su opinión, lo que él piensa de sí mismo y también su característica que tiene que mejorar y básicamente el motivo que lo da Vinicius de por qué ha fallado tantos goles que parecían sencillos de hacer. La personalidad, la puntería, pero desde que llegué aquí estoy trabajando mucho, pero me siento un poco ansioso para cuando jugamos tanto y el gol no sale y tenemos un poco de ansiedad, pero siempre vengo trabajando mucho. Y ha habido un tema muy interesante porque también, pues bueno, el Real Madrid pagó 45 millones más las comisiones por Vinicius porque era uno de los futbolistas jóvenes más cotizados del mundo. Casi todos los grandes tocaron su puerta cuando estaba todavía en Brasil y aquí explica por qué eligió al Real Madrid antes que al Barcelona, pese a que el club azulgrana llegó antes a hablar con sus padres. Barça luego Madrid. Sí, sí, pero yo creo que el Barça quería pagar más y elegimos no por cuánto iría a pagar, cuánto iba a pagar. Queríamos lo mejor proyecto y elegimos por aquí. El Real Madrid. Sí, sí. El Real Madrid. El Real Madrid. Entonces pensé y todos pensaron muy bien y visitaron aquí, visitaron Barça y llegaron por aquí por un proyecto muy bien que Marcelo llegó con 18 años y jugó. Asensio estaba jugando y todo el jugador de hobby que llegó aquí al final acabó jugando. Y eso nos ayudó para el Real Madrid. Siempre pensé en qué sería mejor para mí y yo y mi familia, todos querían jugar en Madrid, todos querían vivir en Madrid y eso fue desde el principio. No, mi padre es Vinicius Futebol Club. Seguro que muchos ya visteis ayer el vídeo que traje también de una entrevista que había dado Keylor Navas en la que pues dejaba caer que no estaba nada a gusto con Santiago Solari y que según su juicio pues no había tenido ningún tipo de respuesta del entrenador los buenos entrenamientos que estaba haciendo. Él fue uno de los damnificados por Solari pero seguramente Vinicius Jr. fuera el gran beneficiado y su irrupción en el primer equipo hasta esa fatídica lesión pues fue la gran herencia que deja el técnico argentino en sus 3-4 meses que estuvo en el Real Madrid. Así recuerda Vinicius a Solari y su impacto en Europa y también la llegada de Zidane. Sí, sí, un entrenador que me dio la oportunidad de jugar, de hacer mi trabajo y tengo un cariño mayor por él porque desde mi llegada aquí cuando iba a jugar con Castilla decía para hacer bien las cosas que jugando bien ahí y iba a jugar seguro con la primera equipo y todos los partidos me decía las cosas bien para ser bien que en poco tiempo iba a jugar con la primera equipo y luego después uno mismo yo creo que no más que venía la primera equipo y me dio la oportunidad que siempre me decía. No, no, Zidane es un gran jugador y ahora un entrenador también muy bien y llegó a poco tiempo que todos los jugadores ya conocían de o no pero yo creo que va hacer bien las cosas para mí que entrenar con Zidane es un no, yo vi poco pero veo vídeos de todos los jugadores que ha pasado y Zidane era increíble y siempre Casimiro me dice eso que cuando va a hablar con Zidane tiene un poco de, no sé cómo habla en español, un poco nervioso. Nervioso, nervioso. Y vamos a ir ahora, ya vais a ver que os voy a dejar todo el careo que tiene con el periodista cuando le preguntan sobre la opción del Balón de Oro, Vinicius tampoco rehúsa contestarla, de hecho lo deja bien clarito y luego un pequeño comentario de lo que opino yo de esta echada para delante de este triple que se ha jugado el bueno de Vinicius. Sí, estoy trabajando para que… ¿Con cuántos años te ves? Ay, no sé. ¿Con cuántos? ¿En tus planes dices a mí me gustaría ganar el Balón de Oro con 30? No, con 25 o 26, sí. Bueno, pues ahí teníais diciendo que sí que es su objetivo ganar el Balón de Oro y que pues ponía hasta una fecha que le gustaría hacerlo con 26 años. Esto realmente pues debido a su frescura, debido a su inocencia, debido a que lo que es Vinicius lo vemos, un chico que dice lo que piensa, un chico pues que está ahí disfrutando del momento y que cree mucho en sus posibilidades. Pero esta es una frase que seguro le va a perseguir y me recuerda una del golfista John Rand, igual no lo conocéis muchos porque no estáis metidos en el golf, pero justo cuando iba a dar el salto al profesionalismo dijo una frase que le ha perseguido un poco en sus primeros años de carrera, que era que él quería ganar un grande más que Jack Nicklaus, que es el que tiene el récord de más grandes ganados en el mundo del golf. Eso simplemente, algunos lo tomaron como una bravuconada, me lo dijo a mí en una entrevista, por cierto que entrevisté al golfista, otros lo interpretamos pues como alguien muy joven que simplemente quiere comerse el mundo y esto de Vinicius con el Balón de Oro es exactamente lo mismo. Se van a hacer muchas gracias, se lo van a recordar hasta que lo gane, que espero que lo haga, pero vamos que al final es un chico de 18 años que ha respondido pues lo primero que se le ha cruzado por la cabeza, que es que lo tiene bien claro, que es que lo quiere ganar, que él lo desea y probablemente en 2-3 años pues ya perdida esa inocencia sabiendo cómo se las gastan o nos las gastamos los periodistas, pues no hubiera puesto una fecha, pero insisto, toca el momento de ole tus huevos Vinicius, celebrar ese desparpajo, celebrar esa confianza en sí mismo y ya solo esperar pues que vuelva al 100% de esa lesión para la temporada 19-20. Bueno chicos pues hasta aquí este vidiaco con la entrevista de Vinicius en la cadena SER en el programa El Larguero, súper interesante la entrevista, estos eran los cortes más interesantes y bueno, espero que os haya molado, quiero que me dejéis alguna opinión de lo que ha dicho pues sobre el Madrid y el Barcelona, el tema del Balón de Oro, creo que es lo más jugoso, en fin, cualquier opinión siempre es bienvenida en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!